El mapa está bueno, pero una vez nosotros, si nos morimos, nos dejamos. Porque para caer otra vez, donde estábamos, ahí es donde nos jode. O sea, si nos mantenemos vivos, lo podemos acabar. Pero una vez nos maten, papi, y vamos a responear otra vez, a tratar de reunirnos, ahí es donde nos jode. Es una pingüeta, es una pingüeta. Sí, tío, mano. Sí, mano. Sí, nada más. Vete para el carajo, mira el lobby. Y hay muchos listos, hay muchos, míralo, míralo, míralo. Hay muchos truqueros ya aquí para que sepan. Aquí, aquí, está aquí. Está roto. Gracias. El cabrón. Las 75 balas, vamos, y se las debe pegar. O sea, qué chispa y todo el cemento. Hay ocho agentes, no más, mano. Nosotros y cuatro más. Sí. Un equipo contra el otro, a ver quién es mejor. Hay un equipo contra el otro, a ver quién es mejor. Es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Por ahí hay otro, verá. Está anteo ahí. Pendejo. Ahora lo maté, el del techo ya lo maté. Ahí viene otra guerra. Puede coger los tiros. la fenisa de lejos no mata ni pingas esta roto esto es una pinga que ahora no empareja usted imagina que lo tira con 6 cabrones los otros 4 y 2 mas no puede ser anita se llama el cabrón hablando español anita que gay 6 gente cabrón no puede ser que tire este lobby así lo va a tirar que escarpita vamos a ganar que se nos la hace quedamos nosotros ganamos cabrón no me jodas 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 que te pongas a grabar papi lo juro nada no puede ser chequealo puse a grabar cabrón no estamos en el avión vamos allá que parcarado tu me de quién me vas a matar me habia dicho vos yo me voy a tirar a la de la navidad ahhh 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 si a ah no ah ah bueno ah que un de puta que dos riviado explorador por fin el escándalo y el pan robando chavos y la pantera y robando chava de la gente muerta y gracias gracias eso eso cuenta para los que se joda matamos con cojones ya tengo 3 un día yo tengo 2